La leyenda cuenta que algún día del 2015, un miserable llegó a una casa a buscar a su amigo y le preguntó a su amigo, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no veo cuerdas en esta casa? ¿Por qué no veo cosas en esta casa? Y el amigo respondió, porque ya abandoné la música. Y decidimos simple y llanamente ir a buscar un par de juguetes para ponernos a jugar y solamente por esa necesidad imperiosa de este joven sujeto, individuo musical, de hacer las cosas en su trastorno obsesivo compulsivo, comenzó a grabar y decidió aprender mientras iba grabando. Entonces, digamos que fugí de catalizador. Lo único que necesitaba era algo que lo impulse de nuevo a hacer las cosas que a veces hace bien. Y bueno, ha demostrado, como bien ha dicho Enrique, que está saliendo bastante bien hecho. Así que, nada, si quieres que te diga que fue por mi culpa, bueno, ya pilló, yo tengo la culpa. Pero en realidad, el culpable eres tú. En realidad, yo creo que esto deviene naturalmente. O sea, tenía que pasar en algún momento, se intentó N veces, hubieron N, digamos que, versiones previas. Inclusive, un experimento de hacer su vida con una canción diaria, que es el soundtrack. Y básicamente, el llamado, ¿no? El grito. Yo lo único que hice, como les comento, fue un catalizador. Simple y llanamente, sumé esa gota que hacía falta para que se termine de rebalsar el vaso y comience.